¡Hola chicos! Bienvenidos a la recomendación de libros de La Bruja Verde en Patreon del mes de septiembre de 2019. Bueno, como os dije el mes pasado, este mes quiero hablaros de este libro que se llama La Tienda Roja de Anita Diamant. A ver, sí, lo sé, normalmente yo lo que os enseño son libros de divulgación o libros para aprender, tanto paganos como esotéricos, como de magia y cosas así, ¿no? Cosas relacionadas con todo eso, ¿no? Lo que nos gusta. Pero el mes pasado os dije que os quería hablar de este libro, que en realidad es una novela, bueno, es narrativa histórica y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, 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 mucho. Es uno de los libros que más me ha gustado en mi vida y como os decía el mes pasado, a veces, pues por descansar, también podemos leer algo de narrativa, ¿no? Porque así descansamos de estar todo el tiempo aprendiendo, aunque aún así aprendes, porque por ejemplo, este que es narrativa histórica, te enseña muchas cosas de las culturas antiguas. Bueno, también quiero decir que cuando os cuente la historia quizás vais a pensar que es bíblico, pero para nada, al contrario, es más bien pagano. ¿Por qué? Pues porque el libro nos narra la historia de las cuatro mujeres de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, nos habla de sus cuatro mujeres, de todos los hijos que tuvo con ellas y de una sola hija que se llamaba Dinah y que es la más olvidada, porque como era una mujer, pues no se le dio tanta importancia y no se recordó tanto en la Biblia, exceptuando un pasaje en el que sus hermanos mataron a todos los hombres de Egipto. Bueno, pues podéis pensar, bueno, pues si habla de las mujeres de Jacob y de Jacob y todo eso, es un libro bíblico. No me gustan los libros bíblicos, para nada. Es un libro pagano. ¿Por qué? Pues porque nos está contando las historias de ellas. Jacob procedía de Canaán. Al parecer, históricamente, él no era cananeo, pero en el libro nos dice que Jacob, Isaac y Abraham procedían de Canaán. Y ellas no eran judio-cristianas. Ellas procedían de Mesopotamia y eran paganas. Entonces, lo que nos cuenta el libro son las tradiciones que ellas tenían. Y también nos cuenta, por otra parte, ese momento de transición en que se casan con un hombre que es judío, o que está comenzando con la religión de su padre y de su abuelo, que es la futura religión judía, y que, pues hay choques, ¿no? ¿Cómo se mezclan esas dos religiones al principio? Porque ellos se quieren mucho y se llevan muy bien, pero la religión de ellas es mucho más liberal y la religión de él y todo lo que se está desarrollando en Canaán. Es muchísimo más misógino, más machista, no se le da tanta relevancia a la mujer. La mujer está harta de trabajar todo el día, da la vida a los hijos, tiene una importancia grandísima. Y luego, por ejemplo, en la Biblia solo se los recuerda a ellos, que algunos encima eran vagos y malos. Entonces, pues, es una pena muy grande. Pues el libro nos cuenta cómo pudieron ser las vidas de las cuatro mujeres de Jacob, que eran las cuatro hermanas y se casó con las cuatro, aunque dos de ellas eran las principales, las otras eran un poco más como si fueran sirvientas o esclavas. La historia de sus hijos, de cuáles eran sus favoritos, de cuáles eran buenos, de cuáles eran malos, y sobre todo la historia de Diná, que es básicamente junto con sus madres la protagonista de este libro. Sobre todo, después de la primera parte donde nos hablan de las vidas de sus madres, pues Diná es la protagonista. También quiero aclarar que yo digo Diná, porque si habéis visto la miniserie de Netflix, de dos capítulos que se basan en este libro, en la miniserie la llaman Diná, pero en el libro la llaman Diná, con acento en la A. Así que yo la llamo Diná porque estamos hablando del libro. Entonces es sumamente interesante ver cuáles eran sus costumbres, empezando por cuál era la costumbre, la tienda roja, porque el libro se llama así. Había una tienda que era de color rojo, donde no podían entrar los hombres, y ahí se reunían las mujeres siempre que iban a menstruar, sobre un suelo de paja. Además, si una mujer estaba enferma, podía ir allí a descansar, si una mujer estaba a punto de parir o estaba de parto, recuperándose del parto, también se llevaba a la tienda roja. La tienda roja era un lugar de reunión, donde disfrutar, donde pasárselo bien, donde reír. Era un lugar donde adoctrinar a las mujeres sobre multitud de cosas, donde enseñarlas, por ejemplo, o bien sobre su religión, cuáles eran sus dioses, cuáles eran sus diosas predilectas también, que tenían que ver con la primera sangre, que tenían que ver con la fertilidad, una serie de cosas. Los dioses y diosas a los que adoraban. También en adoctrinarlos con cómo era la vida de una mujer, traer niños al mundo, incluso cómo iba a ser tener la primera regla, todo ese tipo de cosas. O sea, se les enseñaba multitud de cosas. Se las enseñaba a las mujeres, se las enseñaba también a cómo tejer, a cómo hilar, cómo tejer, cómo hacer cerveza, cómo hacer multitud de comida. Todo eso lo vemos en el libro, es increíble. Entonces, el concepto de la tienda roja, que nos presenta el libro, con el paso de los años, dio lugar, como os comenté en el vídeo de qué es una tienda roja, a que surgieran en la época moderna tiendas rojas. Aunque, en mi opinión, un poquito diferentes, porque hay mucha actividad intelectual y poco descanso. Y aquí, descansaban como mucho, pues estaban allí tumbadas, sentadas, riéndose, contando historias, o narrando, por ejemplo, la historia de los dioses, cosas así, pero estaban relajadas y descansando, mientras que menstruaban, o mientras que estaban enfermas, todo eso. Y en las tiendas hoy en día, creo que la cosa es distinta. En las tiendas rojas hoy en día, se trata que todo sea muy intelectual, y se trata de demostrar que la mujer es capaz. Eso ya lo sabemos nosotras. No nos tenemos que demostrar entre nosotras que somos capaces, en mi opinión. Además, en el libro tenemos tres culturas. Es decir, vemos tres culturas, o bien, porque ellos viajan de un lado a otro. Es decir, él es de la zona de Canaán. Va a Mesopotamia, donde están ellas con su padre y con su tribu. Luego se casan allí, se quedan muchos años en la zona de Mesopotamia, y luego regresan a Canaán, porque él ha tenido un sueño, que decía que tienen que volver a Canaán y que tienen que vivir allí. Entonces, viven cerca de una ciudad egipcia, por lo que al principio tienen contacto con esa ciudad egipcia. Luego, más adelante, ya hay un cambio de vida para Dinah, y se va a vivir a Egipto. Entonces, en el libro ves las tres culturas. Ves cómo vivían en Canaán, ves cómo vivían en Mesopotamia, y ves cómo vivían en Egipto. Pero, desde muchos puntos de vista, tanto desde cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus dioses, cuáles eran sus supersticiones, qué comían, cómo vivían, cómo eran sus casas, porque, por ejemplo, tanto en Canaán como en la zona de Mesopotamia, donde ellas vivían, vivían en zonas desérticas y vivían en tiendas. Pero, en cambio, en Egipto, vivían en casas de adobe. Y era completamente distinto. Vivían en casas que tenían... Vivían en una ciudad de constructores que tenía un montón de calles con casitas pequeñas, muy diferente a vivir en medio del campo, ¿no? Bueno, por lo menos lo que vemos en la última mitad del libro, cuando Dinah vive en Egipto. Y es lo que vemos concretamente, ¿no? Bueno, y vemos todo. Vemos de qué se alimentan, vemos qué es lo que tejen, vemos cómo viven, vemos cómo se lavan. Desde primero lavarse en el río a cuando estaban en Egipto, lavarlas en una... lavarlas con agua perfumada y todo eso, en una bañera o en una tina, algo así, ¿sabéis? Entonces, es completamente diferente. Luego también vemos los dioses antiguos a los que adoraban. Que sí, que por ejemplo, para nosotros pueden ser mucho más cercanos los egipcios porque de hecho, si veis Discovery, casi todos los días hay documentales de Egipto, exceptuando los días que dan a lo mejor documentales de aduanas o documentales de camiones o de la fiebre del oro, casi todo el tiempo están dando documentales de Egipto. Así que digamos que tenemos mucho más integrado cómo se vivía en Egipto y qué creencias tenían. Además de que, por ejemplo, los que hayáis estudiado, igual que yo, que estudié el bachillerato de arte, pues he dado a Egipto hasta la saciedad. Así que lo tenemos mucho más interiorizado. Pero para nada tenemos conocimiento de qué es Canaán y apenas nada de Mesopotamia. Y yo he ido a un colegio católico y me sorprendía muchísimo porque a nosotros realmente, a nosotros concretamente, no nos explicaron realmente bien todo esto. No nos explicaron nada sobre... O sea, lo único que nos explicaron fue que existía el Tigris y el Éufrates y nos hablaron de ciertos episodios de la Biblia. Pero a nosotros no nos hablaron de distintas culturas, de las culturas anteriores en Oriente Próximo, en Oriente Medio, todas esas cosas no nos las explicaron. Y cuando tú lees el libro, pues es, en mi opinión, bastante alucinante porque, claro, de pronto descubres cómo vivían ellos, cómo vivían en medio del campo, cómo vivían del pastoreo. Por ejemplo, en Canaán vivían del pastoreo completamente. Y cuando llega Jacob a la tribu de Labán, Labán era el padre de Lía, de Raquel, de Vilá y de Zilpa, que son las cuatro hermanas de distintas madres. Y cuando llega Jacob, que ya se sabe lo que se dice, ¿no? Que los judíos son capaces de hacer florecer el desierto. Pues, básicamente, eso es lo que hace Jacob. No lo hace florecer, pero hace que, de pronto, tengan rebaños, que tengan nuevos pozos, que vivan fenomenal y que todo les vaya súper bien porque Labán es un hombre malísimo y tacaño y que maltrata y todo eso. Y, en cambio, Jacob, pues, se lo monta muy bien, es buena gente y, enseguida, pues, empieza a montar grandes rebaños, a entrenar perros para que pastoreen y hacer multitud de cosas. Y comercian con la mejor lana y todo. Pues, todo eso nos lo explica. Nos explica cosas que no conocíamos, cómo vivían esas culturas. En concreto, los que seáis paganos, me parece muy interesante todo lo de los Terafín, que eran como unos ídolos que tenían, las diosas a las que adoraban. Además, una de las hermanas era muy religiosa y siempre estaba cantando canciones y haciendo como peticiones a dioses que ya, en aquella época, para ellos, eran antiguos. Imaginaos para nosotros ahora, ¿por qué eran antiguos? Pues, porque el libro nos pilla en una época de transición. Lía y sus hermanas, junto con Rebeca, que era la madre de Jacob y que era sacerdotisa, eran realmente las últimas y Diná, las últimas paganas de aquella zona porque ya los cultos cambiaron y ya nadie más adoró a Inanna ni a ese tipo de diosas, ¿sabéis? Entonces, de esa cultura. Entonces, lo que vemos es un momento de transición. Al principio es todo maravilloso, tú lo lees y es una maravilla, pero al final del libro te das cuenta como todo eso cae. Incluso la propia Rebeca, que tenía casi montado un imperio porque era vidente y llegaba todo el mundo a ella, le llevaban ofrendas a cambio de que les dijera el futuro, también de que los curara y ese tipo de cosas, como todo eso cae y desaparece el mismo poder que tenía Rebeca y todo desaparece porque los tiempos cambian, las creencias cambian, el sistema religioso cambia y ya nadie cree en eso. Por eso, muchas veces, Zilpá está hablando de dioses que son antiguos y que nadie recuerda, pero es que los dioses que ellas recuerdan en unos cuantos años ya nadie los recordará. Tenemos suerte de que la gente recuerde a Inanna, recuerde a Istar, recuerde a Sera y todo eso. Tenemos mucha suerte porque en el libro nos hablan de montones de deidades que yo nunca había escuchado. Por ejemplo, he escuchado a Nat porque hay una estatua en el Museo de Huelva, entonces sé quién es Nat, pero hay muchos dioses de los que habla que nunca los había escuchado y cuando nos hablan de los terafín, que por ejemplo tienen un terafín que era para recoger la primera sangre de las niñas y entonces pues era como un cono y tenían que meterlo para que recogiera la sangre y los ritos en los que tenían que dormir la primera noche de la luna llena boca abajo con las penas abiertas sangrando a la tierra como para dar en ofrenda su primera regla que era muy poderosa y dormían toda la noche así y esos son ritos súper ancestrales al parecer la autora tuvo que investigar una barbaridad para poder hacer el libro no es muy gordo de hecho yo siempre pienso yo estoy viendo la imagen ahora mismo en la cámara y siempre pienso que la cámara se ve más gorda de lo que son debe ser por la iluminación que tengo un foco aquí arriba pero es un libro muy finito y se lee bastante bien solo lo tenemos de esta edición me da muchísima pena es de editorial scriptner yo lo compré en amazon y solo lo tenemos este editorial en español me parece una barbaridad que este libro que es buenísimo y que además ya os digo que es de los mejores que he leído en mi vida de los mejores que he leído en mi vida que solo esté de este editorial como puede ser en español solo este editorial que ni siquiera es española imaginaos pero lo que si quiero recordaros es que yo ahora os cuento todo esto y vosotros decís eso suena muy bíblico Isa yo soy pagana no me interesa no, 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 no no sobre todo las que estáis todo el tiempo hablando de vuestras antepasadas de lo que hacían las antepasadas de la unión con la tierra de hacer libaciones a la tierra a los dioses no se que no se cuanto esto es lo que hacían las hijas de Labán esto es lo que hacían las mujeres de Jacob y es lo que muestra el libro el libro está contado desde el punto de vista de ellas nos da información sobre ellas y cuando nos hablan de los hijos de Jacob que algunos eran muy malos como Simeón o Levi nos hablan para contarnos las perrerías que han hecho pero por lo general nos hablan de ellas y es muy pagano lo que pasa es que sí que es verdad si habéis visto la miniserie que la miniserie no es así la miniserie parece una peli de Semana Santa lo cual no me gusta en absoluto porque el libro no es así tú estás leyendo el libro y podrías no saber absolutamente nada de que esto es en parte judío y de que tiene que ver con la Biblia ni de que tiene que ver con personajes de la Biblia ni nada podrías no saber nada de lo judio cristiano y te encantaría el libro pero nosotros estamos un poco condicionados entonces la miniserie sí no me gusta convincir la miniserie porque aunque es bonita parece que estás viendo una peli de Semana Santa en cambio esto no el libro es un libro histórico en mi opinión está muy bien escrito por eso porque nos cuenta en parte historias de la Biblia en parte no porque nos cuenta cómo vivían ellas personajes olvidados en la Biblia que eso es lo más relevante también lo que quiere el libro es presentaros cómo serían las vidas de esas mujeres que se le da muchísima importancia a todos ellos en la Biblia pero a ellas se las olvida de hecho hay un momento del libro al final que no os puedo contar para no hacer spoilers pero tú piensas en eso en cómo la gente pues de todo lo que han vivido todas ellas de lo que ha vivido Lía y sus hermanas de lo que ha vivido Dinah y las nuevas generaciones no saben nada de ellas es como te sientes muy mal después de haber leído toda su vida y lo que el libro trata de expresar es eso cómo vivían ellas que sí que tenían valor que sí que hicieron cosas importantes que probablemente trabajaban incluso más que ellos encima de dar la vida una y otra vez encima de muchísimas de ellas morir para poder dar hijos al marido que lo único que quería era mano de obra básicamente para tener una tribu enorme y poder criar más rebaños y ganar más dinero y muchas de estas mujeres estaban subidas aparecen multitud de mujeres porque también aparecen las mujeres de los hijos y es un horror como muchas de ellas mueren siendo primerizas o con el segundo hijo o el tercero o el último porque dar la vida y más en aquellos tiempos era muy difícil también es muy interesante que nos hablan de hierbas nos hablan de hierbas porque Raquel y Dinah eran parteras también nos habla de otra partera que se llama Ina y nos hablan de hierbas de las hierbas que utilizaban dependiendo de la zona porque Dinah tuvo que aprender muchas otras cuando se fue a Egipto hierbas que pueden ayudar a que el parto sea más fácil y hierbas que se utilizaban para muchas otras cosas y también me resulta muy interesante los alimentos que comían como tenían varios tipos de cerveza distintos que aquí pues aquí normalmente en España concretamente las cervezas que son nacionales estamos acostumbrados a tener cerveza rubia y como mucho doble malta y que si bebes cerveza negra pues porque te vas a un pub irlandés pero aquí no aquí ellas confeccionaban a lo mejor cinco tipos de cerveza distinta para cuando se reunía la familia o la tribu pues poder presumir de que wow es que yo soy la mejor haciendo cerveza y os voy a mantener a todos súper satisfechos con tanta comida y tanta cerveza bueno y las recetas que hacían y todo eso bueno yo creo que ya me he explicado suficiente me he enrollado como una persiana porque estoy recién levantada queridos míos ni he desayunado me he puesto a grabar para vosotros y pues nada creo que os he contado un montón sin contaros básicamente la historia y las cosas terribles por las que pasan ni tampoco por las cosas buenas pero bueno que de verdad que a ver si os animáis a leerlo que es buenísimo es fantástico es maravilloso uno de los mejores libros que he leído en mi vida y os los recomiendo tremendamente y creo que ya el mes que viene volveremos a los libros que tengan algo para enseñaros aprenderos cómo hacer esto aprenderos cómo trabajar con lo otro aunque de verdad que este libro os puede enseñar muchas cosas muchas gracias por continuar aquí conmigo un mes más muchas gracias por los que seguís aquí vuestro apoyo me viene muy 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 bien entonces sé que muchos estáis simplemente aquí por apoyarme otros lo ven más como una suscripción de pago y ya está bueno pues de nuevo muchísimas gracias por seguir apoyándome y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast o nos leemos en la próxima entrada chao su Gracias por ver el video.